¿Qué pasa con los empresarios locales? No solo de Carlos Paz, sino de Córdoba y de todo el país con respecto a las presiones impositivas, con respecto a lo que se ha complicado en el último tema con esta crisis económica. Así que reitero, entre las propuestas que puedan tener los empresarios y las que traemos nosotros, esperamos mejorar esto. Por supuesto, Carlos Paz tiene una gama de servicios impecables de primer nivel, pero realmente para poder mantener establecimientos como este en el que estamos, o cualquier otro tipo de establecimientos, teatros, locales nocturnos, etcétera, realmente se hace muy complicado con el tema de la alta presión impositiva y también de algunos otros problemas que estábamos hablando recién de la noche y demás. ¿Cómo se va a trabajar en ese sentido puntualmente que marcaba recién? Y nosotros en este sentido, principalmente, tenemos un par de propuestas más que importantes. Saben ustedes que hay en vigencia una ley de fomento turístico que es la 7.232, que permite que las inversiones y las construcciones nuevas que se hacen tengan exención impositiva por mucho tiempo. Pero obviamente, lo que te mencionaba antes, que frente a esta presión impositiva no es suficiente. Entonces, ¿qué queremos plantear? Que lo que se haga sobre los establecimientos, mejoras, cambio de camas, de colchones, televisores, etcétera, etcétera, también eso tenga una exención impositiva importante, o sea que ese monto de inversión sobre el hotel en bienes muebles se haga también con exención impositiva. Realmente esto sería una gran ayuda porque, obviamente, reitero, con el momento inflacionario que vivimos, la crisis que tenemos, se hace muy difícil mantener establecimientos de este nivel y realmente lo que necesitamos es justamente hotelería de primer nivel, como la que tiene Carlos Paz, como la que tiene La Falda, y favorecer sobre todo aquellos lugares que no la tienen. ¿Por dónde pasa el eje de las propuestas? El eje de las propuestas, te reitero, es tratar de eliminar, bajar esa presión impositiva, a quien acompaño en la Gobernación, Mario Negri, tiene, por ejemplo, la propuesta principal de bajar un 25% la tarifa de la luz, que eso sería muy importante. Acá hay empresarios que pagan 500, 600, 400 mil pesos mensuales de luz, cosa que realmente es muchísimo, la luz más cara del país. Los ingresos brutos más caros del país también, un 4,5%, realmente es algo insostenible. Entonces yo creo que para que los establecimientos turísticos y hoteleros puedan ser mayores tomadores de mano de obra, que es lo que nos falta en el valle, trabajo continuo durante todo el año, es justamente bajar esa presión impositiva. Otra cosa que es realmente absolutamente inexplicable es lo que están pagando de Sadaica, Adicapife, Argentores y todas estas cuestiones, que es mucha plata y que también debería estar, como ya tiene despacho de comisión en la legislatura de la Nación, un trabajo que hicimos nosotros con la diputada Soledad Carrizo y con Sober el Zucaría, que realmente esos montos bajen, porque realmente es muchísima plata la que tienen que poner los empresarios y esto obviamente obliga a que los precios sean altos, a que a la gente le cueste más venir. Un ejemplo fue la temporada pasada, que si bien tuvo un alto nivel de ocupación, fue muy bajo el nivel de gasto, por lo tanto debemos favorecer a que la gente que venga a Punilla realmente pueda venir y gastar. Inclusive hay algo que debería dejar de ser tan estanco como trabajar cada ciudad por su cuenta, creo que hay que tomar a Punilla como una ciudad lineal, porque es un departamento muy fácil de recorrer, la gente se aloja en Carlos Paz, usa sus teatros, sus locales nocturnos, pero también va a Capilla del Monte, el Oritorco, a La Falda, el Siete Cascadas, al Hotel Edén en La Falda, y cada pueblo y cada ciudad de Punilla tiene una impronta que nuestros visitantes pueden hacer. Es decir, si promocionamos el valle y facilitamos que la gente que esté aquí tenga beneficios en las otras ciudades y pueblos, creo que eso contribuiría a que haya más movimiento económico, más derrame económico en todo el corredor. Una de las preocupaciones que tiene gran parte de las localidades de Punilla tiene que ver con el lago y con su contaminación, ¿cómo se va a trabajar en ese sentido? Bueno, una de las propuestas que tengo ya hecho en el proyecto de ley es reflotar a aquellos comités de cuenca que se habían creado en los años 90, que eran para sanear no solo el lago San Roque, toda la cuenca norte del lago San Roque, sino en todos los lagos de la provincia, porque nosotros vemos un hermoso puente de 3.000 millones de pesos que cruza el lago, pero hay que pasar por el puente con un barbijo, porque el lago está realmente eutroficado, como está el lago de La Falda, como hay muchísimos lagos en la provincia de Córdoba. Entonces creemos que esto es una cuestión de prioridad, y está muy bien la conectividad, el puente, la futura autovía, el camino del cuadrado, está todo muy bien, pero creo que el lago siempre fue una de las principales atracciones de Carlos Paz, más allá de toda su estructura, de su infraestructura, y creo que debería haber comenzado por ahí, es decir, 3.000 millones de pesos divididos en 6 años, eran 500 millones de pesos por el saneamiento que eso hubiera contribuido. Nosotros pudimos perfectamente conseguir en Nación una mega obra de cloacas para los 5 municipios del centro de Punilla, de varios cientos de millones de pesos, con una planta depuradora, y entonces eso es lo que hay que apuntar. Nosotros hasta hace poco tiempo veíamos que hay establecimientos que derraman los líquidos cloacales crudos en el lago San Roque, y esto es algo que debe terminar. El saneamiento es lo primero, el ambiente es lo primero, porque la gente viene a Córdoba a disfrutar de belleza natural, y si estamos lesionando el ambiente de esta manera, obviamente nos vamos a quedar sin mucho turismo en el futuro.